Que va a tirar la Argentina en el área de Islandia Casi 4 minutos tenemos Copa del Mundo Aquí estamos en Moscú Viene del centro de Messi Señoras y señores, casi le queda Otamendi También estaba para ir rojo Saque de arco para Islandia La primera llegada de la Argentina Señoras y señores, el tiro libre trae el tipo argentino 0-0 está el partido Va Messi, viene del centro No, la peina va a marocante No lo dice, no se abrace la peinota Cercado el palo Ella, pico No, pico Un envío casi mal tirado A mitad de altura Para menos la tirada intencionalmente Para menos la tirada intencionalmente Ahí al primer Messi Le pasó salvio Ahí va Messi Messi lo encara, le va a pegar con zurda Messi Valtero, ole, ole, ole Lo sacó del centro El que se abre para afuera es Mesa, la tiene para acá Messi, Maxi Mesa, va llegando Agüero al área, sigue Messi, Mascherano, 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 Rojo, aquí va la Argentina, Sá que tiene que darle, Rojo, abuelo, 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 ab la gente, no claro, no, 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 a Mexico es un abuelo pero a Abuelo le tenia al pie todo falta marcar al primero Messi otra de la punta Mastelano arranca la copa del mundo otra vez Islandia atención que se viene Islandia mira el remate, el arquero rebote gol de Islandia gol de Islandia ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Puerd que la mierda! ¡Ahí, ahí! ¡Nah! ¡Mascherano! ¡Messi! ¡Penal! 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 ¡Muy bien! ¡BOOM! ¡Penal con Argentina! Esto sí fue penal Esto sí, acá no tocó en ninguna parte del cuerpo, acá fue falta abajo ¡Claro penal! Bueno, la sorpresa la da ¿quién? Un volante que llega al área, mientras todos están enfocados Aquí aparece de derecha cortando parte ¡Messi! 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 ¡Atajo el arquero! ¡Mascherano! ¡Portolendi! ¡Caldecito! ¡Atajo el arquero señores! ¡A la puta! ¡Saquen a la curia la mierda! ¡Se cambien a la curia! ¡Messi! 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 ¡Saldio! ¡Afeitate! ¡Afeitate! ¡Se te cagó nada! ¡Mascherano! ¡Messi! 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 ¡Ay! ¡La patita! ¡Qué bueno lo de Mascherano también! ¡Messi! ¡Falta! ¡Falta! ¡Messi! ¡Messi! ¡Pipa! ¡Messi! ¡Pipa! ¡Ay, mira! ¡Pipa! ¡M threaten! Tiene que haberlo dentro eh! ¡Papo! ¡Papo! ¡Qué tal el pi! Mascherano, el arquero, el arquero, esta va a ir anda. La pelota sacó, porque todo hacía pensar que podía haberla tocado a alguien. Mascherano, el arquero. ¡Ay! Resolvió todas las pruebas muy bien. Tiro libre para Argentina, para Pulga. ¡Messi! 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 ¡Vomita, vomita, vomita! ¡Pum! Ha hecho algún gol así. ¡Messi! ¡Messi! ¡Barrera! ¡Ay! Señoras y señores, final del partido, final del encuentro. Uno para Argentina, uno para Islandia. ¡Messi! 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 ¡Gracias!